Os invitanos a la pista con la promesa musical a la hora Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer a una mujer que aún es una niña ¿Sabes? Tiene los 17 aún, es jovencita y ella es mi novia Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer a una mujer que aún es una niña ¿Sabes? Tiene los 17 aún, es jovencita y ella es mi novia Amo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años Hoy es su primer novio, 17 años, su primer amor Amo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años Hoy es su primer novio, 17 años, su primer amor Es callada, tímida, inocente y tiene la mirada Le tomo la mano, diente algo extraño Abrazo, me abraza y empieza a temblar A temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido una sensación Así, en su vida, así, en su vida Que si eso es el amor 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 Amigos, ¿Sabes? Acabo de conocer a una mujer que aún es una niña ¿Sabes? Tiene los 17 aún, es jovencita y ella es mi novia Amigos, ¿Sabes? Acabo de conocer a una mujer que aún es una niña ¿Sabes? Tiene los 17 aún, es jovencita y ella es mi novia Amo su inocencia, 17 años Amo sus errores, 17 años Hoy es su primer novio, 17 años, su primer amor Amo su inocencia, 17 años Amo sus errores, 17 años Hoy es su primer novio, 17 años, su primer amor Es callada y mira inocente y tiene la mirada Me tomo la mano y siente algo extraño Me abrazo, me abraza, empieza a temblar, a temblar de miedo Diciéndome que nunca había sentido una sensación así en su vida Así en su vida Que si este es el amor, que si este es el amor Que si este es el amor, que si este es el amor Que si este es el amor, que si este es el amor Que si este es el amor